Cuando hay problemas vienen las tribulaciones Nuestra vida parece de fondo no salir Y el Espíritu Santo nos recuerda Que ahí está Jesús, que ahí está mi Salvador Fuerza tiene la ciudad, todo pronto empieza a cambiar Tu nuevo palabra frente a mí viene a brillar Yo sonrío y luego me pongo a alabar Tu nombre es Señor, tu nombre es Jesús, tú eres mi Salvador Mi escudo y mi sostén Nadie jamás podrá separarme de ti Señor No eres mi gran Señor Mi escudo y mi sostén Nadie jamás podrá separarme de ti Cuando hay problemas vienen las tribulaciones Nuestra vida parece de fondo no salir Tu Espíritu Santo nos recuerda Que ahí está Jesús, que ahí está mi Salvador Fuerza tiene la ciudad, todo pronto empieza a cambiar Tu nuevo panorama frente a mí viene a brillar Yo sonrío y luego me pongo a alabar Tu nombre es Señor, tu nombre es Jesús, tú eres mi Salvador Mi escudo y mi sostén Nadie jamás podrá separarme de ti Señor Tú eres mi gran Señor, mi escudo y mi sostén Nadie jamás podrá separarme de ti Nadie jamás podrá separarme de ti Amén Muhammad Gracias.